Primero me hicimos en una de las cantonadas, de pie, mirando contra la pared. Tal como me está tratando la justicia, creo muy poco en el estado de derecho, tal como está concebido actualmente en España. Palizas de atarte en la cama y cogerte la cara. Y apuntar bien para hacerte daño, para hacerte daño. Palizas que te meas encima. ¡No se llaman! De la cantidad de denuncias que se interponen, muy pocas llegan a imputaciones, menos llegan a juicio, menos llegan a condenas y menos llegan a cumplimiento de la condena. Existen importantes interferencias políticas en la independencia judicial. Un solo caso de tortura amparado, apoyado, está haciendo dañicos cualquier concepto de estado de derecho, cualquier concepto de hechos humanos, cualquier concepto de sociedad democrática. Creo que hay una labor que nos concierne a todos. ¡Juad Andrés Benítez! ¡Juquín y perdón! ¡Ester Quintana! ¡Juquín y perdón! Y hemos conseguido la previsión de las ganas de agoma. ¡Juquín y perdón! Cuando los jueces se ven vinculados a la realidad social, cambian. Estamos hablando de democracia, de derechos humanos, que esto puede sucederle a cualquiera. Juquín y perdón. Tras Elas